Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Un Sain Grupo, Universidad de Navarra, en Pamplona y en Madrid. El próximo 31 de enero se abre el nuevo centro hospitalario en la capital de España. Comenzamos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Tensión política en el Parlamento de Navarra. Como consecuencia de esa suspensión cautelar, a Laura Pérez, quien fuera secretaria general de Podemos y actual parlamentaria foral. Damos la bienvenida a nuestros cuatro invitados. Fermín Ceaurriz, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias también a Joseba Ciolaza. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. El saludo también para Carlos Pérez Nievas, que se incorpora a nuestra tertulia hoy, en nombre de Ciudadanos. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Javier Marcotegui. ¿Qué tal, señor Marcotegui? Javier. Buenas noches, María. Muy buenas noches. Muy buenas. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en las últimas horas en la formación morada y lo analizamos. Laura Pérez desmiente que utilizará su escaño de parlamentaria para beneficio propio y emprenderá acciones legales contra la dirección de Podemos, que acaba de suspender la del partido de forma cautelar. Han ido demasiado lejos y que no me queda más remedio que agotar todos los cauces internos, pero también voy a emprender las acciones legales necesarias para mi defensa. Con este documento de la Universidad a Distancia de Madrid, que ha entregado a la prensa, asegura que estaba matriculada en el certificado de aptitud pedagógica antes de apoyar una moción parlamentaria de UPN para dar una moratoria de dos años y evitar que los profesores que no la tuvieran quedaran fuera de listas. Asegura que no le afectaba porque en solo unos meses ella iba a obtener la titulación requerida. Me limité a defender la postura acordada por el círculo de educación y por la totalidad de los sindicatos de enseñanza. Y en ningún caso el sentido del voto hubiera modificado mi situación personal. Según se ha publicado, la dirección de Podemos la ha expulsado de forma cautelar por pedir participar en la comisión de educación en un tema que le afectaba y que ocultó al partido. Según Pérez, nunca escondió que estuviera haciendo el curso. Del partido ni del grupo parlamentario no previeron de esta supuesta incompatibilidad ni me percibieron al respecto si así lo consideraban. Y lo hacen seis meses después como justificación para la expulsión del partido. Lo que hacen es precisamente banalizar el término de corrupción y utilizar la máquina del fango como hacen el resto de opositores políticos para desacredir. Según Laura Pérez, suceda lo que suceda, la crisis interna no afectará al cambio. La responsabilidad con el cambio en Navarra y dicho compromiso y dicha responsabilidad siguen intactas. Lo mismo opina el portavoz parlamentario de Podemos. El grupo parlamentario, los siete parlamentarios, nos une el cambio. Creo que no hay ningún peligro respecto a la estabilidad del gobierno. El grupo parlamentario se reunía hoy para abordar la nueva situación. No quiero especular porque, como te digo, todavía no me he reunido con ellos y no quiero entrar en especulaciones. Leíamos muchas este fin de semana en diferentes medios y, bueno, pues a día de hoy no se conoce ninguna medida ni otra. Will considera que la suspensión cautelar de Pérez implica perder las portavocías en las comisiones parlamentarias, por lo que su función podría quedar limitada a la asistencia a plenos. Pérez va a estudiarlo con los letrados del Parlamento. Así está la situación y en el fondo de todo, si se aprovechó o no, Laura Pérez de su cargo como dirigente de Podemos en una de las votaciones que hacían alusión a una situación que de alguna manera le concernía, que es ese curso de adaptación pedagógica que estaba cursando. Vamos a analizar un poco lo ocurrido, Javier Marcotegui. Se habla o no también de corrupción, del fango de la corrupción. Alude a ello, Laura Pérez. ¿Qué análisis podemos hacer de esta situación? Bueno, en primer lugar, hace bien ella en defenderse. Es un derecho que tiene, por tanto, de ahí no se puede deducir absolutamente nada, en ningún sentido, ni a favor ni en contra suya. O sea que, pues nada, ya nos dirán, ya resolverán después de que se aclare todo este asunto. Ahora, el tema a mí me parece que es muy feo, francamente, por lo que he leído, tampoco tengo más conocimiento, pero que un parlamentario intervenga en asuntos que le interesan muy directamente, en este caso a su situación profesional, pues no es fácilmente explicable. Espero que para bien de ella y para bien de la propia institución, pues sea capaz de explicarlo. Fermín Ciudaduriz, ¿cómo contemplamos esta situación? Bueno, pues hay opiniones, desde luego, para todos los gustos. Si va a intervenir este desequilibrio en la formación o morada en el gobierno cuatripartito, si no tiene nada que ver y el acuerdo programático está garantizado, ¿qué lectura haces de estos hechos? Quiero partir del respeto absoluto a las decisiones internas que pueden hacer los partidos en este tipo de asuntos, sobre todo, que tienen una trascendencia pública, pues porque la tienen, pues son parlamentarios, pero que al final ni conozco exactamente las imputaciones que se le hacen, ni me parece que lo que se haya dicho o que se ha dicho en este momento, que acabo de conocer, pues sea una materia suficiente como para poder hablar de una suspensión de militancia o mucho menos de una expulsión del partido. Yo creo que todos, que los que hemos estado en el Parlamento, y aquí creo que hemos estado todos, hemos votado muchas veces cosas que nos afectan directa o indirectamente. Los funcionarios, concretamente, aproban presupuestos, votan cambios de no sé qué tal, y otros que no son funcionarios, o los abogados, cuestiones de otros temas, etc. Yo creo, por tanto, que digo, respetando ese nivel interno del partido. Partiendo también de que conozco a Laura Pérez personalmente desde antes de que estuviera en política, y para mí ha sido una persona muy luchadora, ha sido una persona que yo creo que ha sido muy trabajadora en su historia, bueno, pues me da pena esta situación, pero estoy convencida absolutamente, como también ya se ha dicho, que esto no va a afectar de ninguna forma ni al gobierno, ni al programa aprobado por los cuatro partidos, ni a la estabilidad del mismo. A mí me parece que esto se querrá utilizar, lógicamente, por la oposición o por algunos de la oposición, para enredar más en ese aspecto, pero yo creo que no tiene ninguna trascendencia, ni va a tener ninguna trascendencia, pase lo que pase, en lo que es la evolución normal del gobierno de los cuatro partidos. Carlos Pérez Nievas, ¿qué lectura, qué análisis, cómo podemos mirar a esta situación, y qué posibles consecuencias se pueden aventurar, bueno, de una fractura de esta naturaleza, que parece que existe? Está claro que lo que sí que trasciende es que la situación es, pues francamente, desagradable para el partido, que es una guerra interna entre distintas opciones políticas o distintas tendencias dentro de Podemos, eso es francamente muy malo para el propio partido, la imagen que se traslada de esa guerra, ruptura total, con cuestiones que afectan ya a la credibilidad y a la honorabilidad, en este caso de Laura Pérez, parece que es gravísimo, también el resto de partidos políticos tienen que entender que esto la sociedad lo va a percibir como guerras de políticos, es malo para todos en general, pero ciertamente hay dos cosas que hay que hacer, hay unos procedimientos, si se ha llegado hasta este punto, y es gravísimo que haya ocurrido, o sería extraordinariamente incluso más grave, que no hubiera sido así, como dice en su rueda de prensa Laura Pérez, pero en todo caso, digo, Podemos demuestra una falta de, digamos, credibilidad política que le lastra a ellos, pero ojo, todos los demás también en la clase política tienen que entender que esto no es bueno para que la sociedad perciba que están cambiando las cosas. Joseba Cidolaza, ¿cómo ves este planteamiento, la reacción también de Laura Pérez, que ha salido en rueda de prensa y ha dado documentación en relación con este caso del que le acusa a su propio partido? ¿Qué se entreven de todo esto? Bueno, yo creo que el desprestigio de la política precisamente ha venido o vino por prácticas de este tipo, por guerrillas de este tipo, que no son nada constructivas, ni por supuesto para la sociedad, y mucho menos para el propio partido, pero yo creo que también ahí tenemos que respetar los debates internos de tipo estratégico, de tipo ideológico que hay dentro de Podemos, pero yo sí que creo que es fundamental que la izquierda sea solvente, es fundamental que la izquierda tenga criterios ante las cosas, es fundamental que la izquierda sea coherente y sobre todo es fundamental que la izquierda sea útil para aquellas ideas y aquellos sectores a los que representan. Y parece que eso se ha perdido en esta ocasión, parece que ese gran norte, esa gran idea de recuperar la ilusión de esa sociedad, de esa mayoría social que estaba pidiendo un cambio, me da la sensación de que se está perdiendo. Y hay una cosa que es muy secundaria, pero sí que me ha llamado muchísimo la atención en las declaraciones de la Mesa y Junta de Portades, que es la representante del Partido Popular, Ana Beltrán, ha dicho que es gravísimo la actitud de Laura Pérez. Hombre, yo creo que Ana Beltrán y el Partido Popular en este asunto, me parece que no pueden dar ejemplo ni de actitudes éticas ni, por supuesto, pueden dar lecciones a otros partidos. Bueno, hay quien ve también otra posibilidad dentro de toda esta maraña difícil de comprender, si no se está dentro, efectivamente. Pero es cierto que tan solo 28 votos de diferencia hubo entre Laura Pérez y el actual representante máximo de Podemos, Eduardo Santos. 28 votos de diferencia que mostró, bueno, pues quizá un partido no demasiado cohesionado ya cuando se votara en su día, ¿no? El liderazgo del mismo en Navarra. Sí, no, eso parece claro que desde luego hay unas tendencias internas, lo que pasa que pasar de una disputa política interna a hacer algo público, iniciar un procedimiento que tiene que estar sometido como todos a un ordenamiento, a unas normas que se han puesto ellos mismos y, por lo tanto, tratar de alguna manera de menoscabar la actividad política de una parlamentaria, a mí me parece que eso ya trasciende lo que es, tiene que ser extraordinariamente grave y probado para dar ese paso, ¿no? Entonces, evidentemente, que hay una lucha interna en Podemos, repito, está claro, desde hace tiempo se está viendo y Laura Pérez es una persona que ha estado en política con una cierta polémica, ¿no? Pero la verdad es que ahora ella tendrá que defenderse, como se ha hecho aquí, tiene derecho a hacerlo, tiene derecho a permanecer en su asiento parlamentario, pero, repito, además, el problema que ahí no puede ocultarse es que hay una lucha intestina de poder, que es lo que estamos viendo, y eso, repito, además, siempre es malo. Para ellos, los primeros, desde luego Podemos nos está demostrando luego cómo va a lanzar a una sociedad un programa de comprensión por parte de la sociedad navarra para que apoyen su línea política cuando internamente no están siendo capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Pues parece complicado. Señor Bercotegui, Javier, esas desavenencias de un partido que conforma o forma parte del gobierno, ¿tiene que influir innecesariamente en el desarrollo de ese programa de gobierno que continúa a lo largo de esta legislatura? Bueno, en principio le afecta plenamente porque todo dependerá de cómo reaccione esta parlamentaria, pero hay que recordar en este momento que la correlación de fuerzas en el parlamento son 26 votos que apoyan al gobierno y 24 que no lo apoyan. Por tanto, si esta parlamentaria decide enfrentarse a sus grupos y a través de ellos al propio gobierno, entonces quedarían empatados a 25 o 24 o 25 y sabe Dios, pero en principio pasaba a 25 y cuando se empata quiere decir que la gobernabilidad empieza a estar en entredicho. Da la impresión de que podría suceder que estemos ante un pentapartito. Laura Pérez y los que le acompañen pueden crear otro grupo de intereses políticos con los cuales tenga que negociar el presidente del gobierno, en este caso Usube Barcos, para sacar adelante sus proyectos, lo cual es una complicación, sin dudar. Bueno, quizá podría ser todavía más complejo, más heterogéneo si cabe el parlamento de Navarra en el caso de que una hipótesis como la que plantea Javier R. Marcotegui se llevara a cabo. Esto también indica quizá que las relaciones de gobierno se pueden acidular, como bien aventuraba hace ya unas semanas la presidenta del Ejecutivo, Usube Barcos. Yo creo que estamos haciendo en esto unas especulaciones que no tienen sentido. Yo creo que lo primero que ha dicho Laura Pérez, lo primero y lo más rotundo, ha dicho que no peligra al gobierno del cambio, que eso va a seguir exactamente igual y yo creo que especular que su salida va a ser el tener que negociar con otra y que por tanto el gobierno tal, me parece que es ir a buscar unos parámetros absolutamente inexistentes. En este momento la situación es la que es, esto es un problema interno de Podemos que lo tendrán que resolver ellos, no hay ningún dato que ponga de manifiesto que eso va a afectar en las votaciones que se hagan en el Parlamento, ella va a seguir de parlamentaria y por tanto podemos especular lo que nos dé la gana, podemos especular que dentro del PP uno puede votar no sé qué o dentro de UPN pues no sé lo qué, pero salen especulaciones que no creo que tengan sentido y que además como he dicho al principio en mi primera intervención, quien está en la oposición buscando cinco pies al gato continuamente lo buscará en esto y lo buscará en cualquier cosa que pueda ocurrir, pero a mí me parece que en este momento no tiene ninguna afección al gobierno del cambio. Bueno, avanzamos en otros temas, así está de momento la situación, veremos a ver cuál es también la consecuencia y fruto de esa reunión entre el grupo parlamentario de Podemos tal y como indicaba su portavoz Miquel Buil y cómo se van desarrollando los acontecimientos para esta formación liderada por Eduardo Santos. Otro de los temas de la actualidad de los últimos días en Navarra tiene que ver con las víctimas de la banda terrorista ETA. El ayuntamiento de Pamplona gobernado por Escalería Bildu ha decidido poner en marcha una iniciativa de colocar placas en recuerdo a las víctimas de ETA, pero surge la polémica porque para algunas personas falta una palabra y es asesinado por ETA. Vamos a mirar esta situación con más detalle en el siguiente vídeo y la comentamos. En junio de 2016 el Parlamento de Navarra instó a todos los ayuntamientos a recordar con placas a las personas asesinadas por ETA en sus municipios. En Pamplona hoy se han colocado las dos primeras. 27 personas fueron asesinadas en la capital. El alcalde se está encargando personalmente de hablar con las familias. Una obligación moral pero obligación al fin y al cabo poner estas placas sino que además supone toda una satisfacción y un motivo de orgullo. En todo este proceso insisto la parte más satisfactoria para este alcalde ha sido el contacto precisamente con las víctimas que fueron dos encuentros cargados de emoción dos encuentros tampoco lo voy a negar cargados de dolor en más de un momento. Hasta la fecha se han puesto en contacto con cinco familias las familias de las dos víctimas que ya tienen placa han dado autorización pero otras tres familias se han negado. Una de ellas es la del último asesinado en Pamplona. El concejal Tomás Caballero por carta explican al alcalde que el texto les parece insuficiente que debería incluir asesinado por ETA como si figura en placas de homenaje de otros ayuntamientos. Las placas de Pamplona incluyen el nombre de la víctima la fecha de nacimiento y muerte y las palabras víctima de ETA. Han contestado de manera negativa aunque dejarme que os diga de manera inicialmente negativa porque este alcalde desde luego no tira la toalla y espero mantener con ellos un canal de comunicación abierto. Tienen todo el derecho del mundo a decir que sí y a decir que no por las razones que estimen convenientes. El ayuntamiento espera completar la colocación de todas las placas de las familias conformes según reciban los datos de contacto por parte del ministerio. Después de que este proceso concluya el ayuntamiento anuncia un acto de homenaje a las víctimas de ETA en Pamplona. Pasos firmes o no de Bildu en el ayuntamiento de Pamplona en relación con la reparación del daño a las víctimas de ETA. Joseba C. Olaza ¿es suficiente esa placa con esa frase víctima de ETA prescindiendo de la palabra asesinado por ETA? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Lo imprescindible de todo esto es que para las familias les parezca bien esa frase y si vale la experiencia que he tenido con la memoria histórica siempre hemos actuado así, es decir las familias han intentado consensuar con el conjunto de los grupos municipales y con la alcaldía fuera quien fuera la de Tudela la de Lodosa la de Ayo la de Pamplona el texto que nosotros planteamos por ejemplo en el caso de Pamplona hay dos placas en el zaguán del ayuntamiento de Pamplona en la vuelta al castillo hay tres perdón en la vuelta al castillo y en la del cementerio y siempre el texto se ha consensuado con las propias familias a mí eso me parece básico porque esto es llenar un vacío de justicia y es una obligación moral en gente que desgraciadamente ha sufrido el asesinato por pensar diferente y para mí lo principal es que las familias estén satisfechas con la frase que las familias estén satisfechas con el homenaje y que las familias sientan que la ciudad y en este caso el ayuntamiento les arropa y les defiende a mí eso es lo que me parece básico más allá de cualquier debate por lo tanto yo creo que habría que consensuar con las familias el texto de la placa por supuesto las familias como principal puntal en todo esto este asunto marcado desde luego por el dolor de la barbarie que lectura extraes Carlos de las palabras del alcalde Joseba Sirón en ese planteamiento de colocación de placas en honor a las víctimas falta hay que tener muy en cuenta las palabras en esta causa en esta cuestión dolorosa las palabras son fundamentales y es fundamental el relato y es fundamental la historia que queda y es fundamental como se cuenta y como se percibe dentro de unos años de las palabras del alcalde pues tiene el alcalde de Pamplona una puede ser virtud es decir las palabras no son nunca palabras agresivas pero lo que importa más son los hechos hay un compromiso de tener que recordar a las víctimas de ETA es no puede pasar el tiempo y empecemos a diluir en el tiempo lo que fue ese terror que había instaurado en la sociedad navarra en la sociedad vasca en la sociedad española es que leemos todos los días en el periódico cuando hace 25 años en algún periódico tiene esa sección pues hoy venía es que habían matado a un funcionario de prisiones de 35 años encargado de la educación en la cárcel de San Sebastián y le pegaron dos tiros en la cabeza bueno pues evidentemente eso son cosas que de ninguna manera se pueden olvidar y hay que mantener claro el relato y el relato hay que escribirlo ahora pensando en el futuro cuando uno pasa por una calle y puede leer víctima de ETA dentro de 25 o 30 años pues a lo mejor no es suficiente porque puedes saber siendo un país que parece que eres víctima de una enfermedad víctima de ETA víctima de ELA víctima de tal no víctima no asesinado por la banda terrorista ETA que es lo que es pero es una cosa que es que decir las cosas como son pretender cambiar el discurso que es lo que hace muy bien el alcalde de Pamplona para intentar minimizar lo que a él tantos años le costó reconocer etcétera pues es evidente que tiene una tendencia política minimizar y hacer un relato más favorable a lo que fueron sus equivocadísimas tesis y sus acciones políticas de él y su grupo político durante muchísimos años por lo tanto también es cierto que me parece que más importante es que esté la placa que que no esté es cierto pero yo creo que como el alcalde lo ha dicho pues si las familias son lo que le importan al señor alcalde y están desconformes con el texto no tendrán ningún problema en modificarlo y diciendo lo que cada uno qué es lo que pasó y yo creo que eso es lo importante al futuro cuando uno le da una placa tiene que saber por qué está y qué es lo que dice vamos a darle el valor a las palabras y en este caso ¿cuál es el valor? Fermín desde tu óptica falta la palabra asesinado es importante para nuevas generaciones ¿es un motivo más de disputa política? ¿cuál es exactamente bueno pues sería lo más acertado desde tu punto de vista como ciudadano? a mí me parece que lo importante es que esto se haya hecho y que se empiece a hacer no hay que olvidarse que llevamos 40 años de posfranquismo y nadie ningún ayuntamiento de los que ha habido en Pamplona de todos los grupos que ahora están diciendo cosas ha hecho nada de esto entonces este alcalde al que no se le puede imputar ninguna connotación con nada en su historia anterior que yo la conozco muy bien pues este alcalde ha hecho algo y este ayuntamiento algo que es importante empezar a poner de acuerdo con las familias unas placas en recuerdo de que hombre pensar ahora que dentro de 40 años cuando alguien vea víctima de ETA pensará que le ha cogido un coche cuando pasaba por allá me parece que no es así yo creo que el hecho de que la palabra asesinato o no asesinado yo nunca la he tenido ese problema en plantearla y la he planteado siempre y he condenado siempre todas las acciones de ETA como también lo ha hecho el propio alcalde en la época que yo lo he conocido más y su época política por eso a mí me parece que lo importante lo importante lo trascendente es que se vayan dando estos pasos lo trascendente es que ETA haya desaparecido y que esté en un proceso ya de desaparición absoluta y yo creo que en eso hay que tratar de luchar siempre de acuerdo con que las víctimas deben tener un reconocimiento permanente y que ellas deben ser como he dicho antes Joseba bueno deben ser un poco las que en alguna forma pongan los límites yo respeto que la fundación Tomás Caballero con el que tuve una excelente relación con el que estuve en la inauguración de la primera piedra de Le Castolajaso con Tomás Caballero tenía una relación personal buena y me parece vamos aquello fue un auténtico desastre lo que ocurrió fue un caos y fue un asesinato brutal bueno pues yo entiendo que esa familia pues quiera que se pongan otras cosas me parece muy bien pero no creo que se pueda sacar de ahí una conclusión de que el ayuntamiento o el alcalde personalizándolo en él está haciendo algo que sea pues discutible o por lo menos imputable políticamente el asunto está así yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo porque esto se haga de acuerdo con por todos y para todos y que no sigamos sacando trasladando de sacar pues pelos en la gatera de cosas que no tienen más trascendencia Javier ¿cómo se valora? ¿como un paso adelante? ¿con un paso intermedio? ¿insuficiente? ¿suficiente desde tu punto de vista? Bueno yo estoy contento porque menos como ha dicho Fermín es nada y al menos tenemos ya dos placas de reconocimiento a asesinados por ETA pero al alcalde si no le queda todavía mucho tiempo mucho por delante aún le quedan 25 placas creo que son 27 los muertos le quedan 25 que espero que las pongan a toda la celeridad en segundo lugar yo creo que la palabra asesinato es la adecuada pero no seré yo quien la obligue a ponerla sino que estamos en el mundo de los sentimientos que es un mundo muy profundo muy delicado y la última palabra la debe tener no el alcalde sino como bien ha dicho Joseba los afectados lléguese a un acuerdo con ellos del descontento a los afectados y si esto les gusta la palabra asesinato pues la palabra asesinato yo soy partidario de ella y la tercera tarea que todavía tiene Asirón por delante el alcalde es condenar a ETA que yo creo que ha llegado el momento de que no nos tengamos subterfugios para querer escaparnos como Bildu se ha escapado constantemente en cualquier intento hecho por los grupos parlamentarios para condenar sin paliativo alguno la acción de ETA palabras certeras entonces es lo que se reclama desde todas las miradas sobre todo por una cuestión que ha comentado antes que es el relato yo creo que hay varias cuestiones que tienen que quedar claro para el futuro en primer lugar el 90% de las víctimas de ETA fueron asesinadas en democracia por lo tanto ETA no fue una organización antifranquista ni nada de ese tipo ese mito no existe eso es mentira 90% de las víctimas fueron asesinadas en democracia segundo lugar que haya víctimas de la violencia policial bajo ningún concepto puede nunca justificar ningún asesinato de ETA es decir las víctimas no se compensan las víctimas en todo caso se suman porque da la sensación a veces cuando se escucha a determinados colectivos que se contraponen unas víctimas con otras y eso es un error que nos deshumaniza además en tercer lugar yo creo que tiene que quedar clara la deslegitimación del uso de la violencia en democracia no se puede asesinar a una persona por pensar diferente y eso la izquierda y cualquier grupo lo tiene que dejar claro porque si no es difícil seguir dando pasos para la convivencia porque cuando existe la violencia no solo se rompe una vida no solo se rompe una relación familiar sino que también se rompe un tejido social y un tejido político que hay que reconstruir y se reconstruye con valores y se reconstruye con un relato fijaos pedimos por ejemplo que se termine con la impunidad de los crímenes franquismatas hay 300 crímenes de ETA sin esclarecer que habrá que esclarecer también bueno así está la situación se anuncia además un homenaje a las víctimas de ETA organizado desde el ayuntamiento de Pamplona ha habido también pasos desde el gobierno de Navarra quizá no con tanto éxito porque las víctimas de la banda terrorista ETA han mostrado reservas ante esas conexiones planteadas por el gobierno de Navarra todavía son muchas las heridas abiertas en Navarra son muchísimas y va a ser difícil cerrarlas y las actitudes para cerrarlas son fundamentales aquí la sensación que da es que el gobierno está haciendo lo que no tiene más remedio que hacer de alguna manera la situación le ha venido dada se ha visto atropellado por las circunstancias es cierto que forma un cuatro y partito donde está la presencia en este caso de H. Bildu que tiene un pasado es que todos aquí estamos achacando a otros políticos que pertenecen a otros partidos actitudes que ni siquiera ellos son protagonistas pues bueno aquí uno tiene que asumir su responsabilidad sobre la posición que ha tenido en un momento determinado este gobierno que está dentro de este gobierno H. Bildu tiene una posición sobre esta que le cuesta todavía no ha sido capaz como decía Javier de condenar a una organización terrorista entonces lo que está haciendo es tratar de hacer una imagen de que está comprometido pero da la sensación de que le está costando más de lo que parece razonable que no están que esos pasos que está dando pues no sé por las presiones de su socio etcétera entonces yo creo que al final las cosas se hacen regular y es peor hacerlas así no con hacerlas yo creo que siempre es mejor hacer las cosas pero está claro que hay que tener claro y en eso coincido también con Joseba sobre el relato lo importante todo esto que tiene que salir un relato verdadero no vale contraponer y tratar de equiparar unas víctimas y otra porque el terror lo puso sobre la mesa exclusivamente una banda terrorista que fue ETA y por lo tanto eso hay que dejarlo muy claro realizaremos otras consecuencias que tuvo aquella época tan tenebrosa pero el terror lo generó solamente una parte y hay que aceptarlo asumirlo decirlo pedir perdón disculparse ante las víctimas tenerla siempre presente y entonces ganas credibilidad si lo haces como parece que se está haciendo con pocas ganas intentando tener alternativas que digan como la encuesta que se ha hecho ahora sobre cuántas torturas hubo etcétera para contra pesar y con hacer un equilibrio que en este caso no cabe el equilibrio del terror está siempre en la balanza de ETA que fue tremendo y absolutamente inaceptable y eso hay que aceptarlo y reconocerlo Fermín ¿qué falta en pro de la convivencia de la solidaridad de la normalización y de la convivencia pacífica en nuestro entorno más cercano? Yo creo entre otras cosas que se rompan unos prejuicios importantes que hay en algunos partidos y en algunos sectores sociales pero especialmente en algunos partidos en relación con esta cuestión EH Bildu nació hace muy pocos años y es una coalición de partidos donde está entre otros el mío y yo he condenado reiteradamente y desde el principio todas las acciones de ETA en la democracia y antes de la democracia también en la época franquista pero también teníamos porque yo entendía que tampoco esa era la lucha que había que hacer contra el franquismo hay que poner las cosas en su sitio y desde que ha nacido EH Bildu ha nacido en unos parámetros y con una serie de planteamientos y de principios que son absolutamente democráticos y ante violencia se ha puesto eso por activa y por pasiva que hay personas que hay incluso sectores dentro de EH Bildu que en su momento estuvieron próximos o en la izquierda que en algunos momentos tuvo una relación directa o indirecta con todo aquello pues eso es la historia ya para mí es la historia yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es mirar desde el momento actual lo que se está haciendo lo que se va a hacer y no sacar o intentar seguir sacando los colores a alguien por algo que pasó antes donde no tuvo ninguna intervención y tratar de confundir las cosas pensando en que la ciudadanía bueno pues puede acabar entrando los mismos trapos de siempre yo creo que en este momento todos los partidos políticos que están en el Parlamento de Navarra condenan de una forma o de otra la violencia asumen que la vía democrática es la única para tratar de conseguir los objetivos políticos y por tanto que ahora se quiera sacar punta a que se ponen en la placa víctima del terror quienes no han puesto nunca ninguna placa o que se quiera sacar punta a que se reúne un suelo barco con la asociación de víctimas del terrorismo pero no quiere venir COVID que podríamos hablar también de estas cosas pero a mí me parece que no es bueno porque hay unas asociación de víctimas del terrorismo que ha venido que ha hecho tal y ha salido otra diciendo no sabemos por qué pero esas cosas yo creo que es mejor no menearlas que decían en mis tiempos bueno cuatro opiniones diversas con diferentes matices aristas de temas complejos sobre todo este que concierne al dolor infringido por ETA a tantas familias navarras a tantas personas familias que perdieron a sus seres queridos como consecuencia de la acción de la barbarie terrorista muchísimas gracias a los cuatro analistas compañeros políticos gracias de verdad por estar aquí muy buenas noches y espero que volvamos a vernos abrimos así semana con debate de actualidad y seguimos en la muga con otros contenidos postres tradicionales de Ulzama la leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama que da nombre a un valle rico en vegetación en pastos en agua y en ganado nuestras ovejas son nuestro principal activo postres tradicionales de Ulzama un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio